Que tal mi gente linda de Guate, les saluda su amigo Osman Brody y quise hacer este video precisamente hoy para agradecerles por su apoyo intradicional hacia mi y si a mi banda encendida gracias por sus likes, gracias por compartir mi tema, mi nuevo tema también gracias por sus mensajes, realmente estoy muy agradecido porque han compartido esta versión a merengue de amor del bueno por supuesto ustedes saben es original del señor Reggie y Barba y que claro pues convertido en merengue verdad así que para todos ustedes con cariño también quiero agradecer a los medios de comunicación, a las radios, a los canales de televisión que me dan la oportunidad de poder enviar felicidad a través de mi música a todos los DJs, a mis hermanos DJs que me apoyan intradicionalmente con el hecho de tomarme en cuenta en su repertorio para llevarme por supuesto felicidad a toda nuestra gente que los compras a mi gente en especial también a mi gente de los Estados Unidos, de Venezuela, Argentina, de Chile, de Centroamérica a mi gente de España, tengo muchos seguidores en España a mi gente de México, mis hermanos de Puerto Rico y sobre todo también en especial a mis grandes amigos de la República Dominicana la verdad que con su folclor han logrado llegar y trascender a nivel mundial y entonces pues claro a nosotros se nos ocurrió también entrarle a lo que es el merengue y ya pues estamos a punto de cumplir 30 años de carrera y llevándole felicidad a cada uno de ustedes tal vez muchas personas tal vez no se acuerden de mí pero yo ya he estado ahí así que muchas gracias por su apoyo mi gente linda gracias, muy agradecido sigan, sigan por favor compartiendo mi tema es algo hecho con todo el cariño para todos ustedes sigan apoyando al artista nacional por favor sigan apoyando al artista Chapi porque aquí en Guatemala hay mucho talento hay mucha capacidad simplemente falta, falta mucho todavía hay que seguir trabajando yo soy uno de los que siempre apuesta a seguir luchando y a seguir luchando y poner el nombre de Guatemala muy en alto cada vez que voy de gira pues trato una manera de hacerlo lo mejor posible así mi gente linda pues yo les quiero mandar un abrazo agradecerles una vez más muchas gracias por ese apoyo sigan con sus likes por favor sigan compartiendo mi música entérense de donde vamos a estar y recuerden que nosotros no somos nada sin ustedes que son el público lindo que nos apoya y que por supuesto nos contrata para llevarles alegría a todos ustedes en las celebraciones señores sigan disfrutando de mi música muy amables, gracias por su tiempo Osman Brody y la banda encendida porque esto seguirá encendido tú eras para mí y nadie lo apoya